Bernardo Turcumán, que es miembro de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia de San Juan, para que nos explique un poco cómo es este incremento y si ya lo están palpando. Bernardo, ¿cómo le va? Buen día. María Tapias en Diario 35 lo saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bernardo, anunciaron el descongelamiento de las tarifas y con ello el aumento en el gas puntualmente. ¿Ustedes ya han podido palpar estos incrementos? Sí, en lo que es GNC sí, digamos con mucha incertidumbre, porque se abrió el mercado, es decir, tuvimos que salir a contratar a unas empresas nuevas en Boca del Pozo para el abastecimiento, nos encontramos con que el aumento era muy grande, se duplicaba prácticamente el precio y con escasez también, sin compromiso del abastecimiento total, con los cortes que se pueden estimar según la producción, que está floja en el país y con la importación y con el clima que existe en el invierno. O sea que es bastante malo, digamos, el panorama que tenemos. Bien. Actualmente, ¿en cuánto está el valor de GNC, Bernardo? El valor de GNC estaba alrededor de los 35, 34 y ya se han aumentado en relación a que había un ajuste sabrial también cerca de 40 pesos. Bien. ¿Esto ya se puede ver en las pizarras? Las pizarras de Cancelera ya están en 40, 40, 50, 41 y por conocimiento de colegas de Córdoba, en Córdoba se está comercializando, por ejemplo, en San Francisco a 56 pesos. Realmente, me escuchaba con alarma los precios de Córdoba, pero Córdoba está por encima de los 50 pesos. Y ustedes en San Juan, ¿cuándo creen que ya este aumento se puede ver? Este aumento ya se está viendo en los 40, 90, 41 que está en San Juan y el sábado es un ajuste que se hace porque ya sabían los números más o menos esclarecidos. Porque legalmente no tenemos precios que bien nos han dicho las compañías, cómo nos venden en boca de poza, hay una serie de factores que pueden terminar dando otro precio. No creemos que esté en menos de 46 pesos el metro cúbico. Perfecto. Bernardo, ¿y cómo afecta esto? Esto inmediatamente afecta en el consumo, ¿no? Pero ustedes han notado, ¿cómo está el consumo hoy en la provincia con respecto a GNC? El consumo hasta ahora era bueno, sostenido, con crecimiento. Había habido un desplazamiento de la Nafra Sucre hacia el GNC. Pero bueno, hasta ahora bien, pero este es un aumento muy importante para un mercado que debe ser muy sensible a los aumentos. Así que vamos a tener que ver qué es lo que sucede. Pero ustedes ya prevén que por el impacto primero es bajar un poco lo que es el consumo, ¿no? Pudiera ser que no, pero es de pensarlo porque es un mercado, vuelvo a decir, muy sensible. Estamos hablando de un aumento de casi nueve pesos. Y en cuanto a los combustibles líquidos, ¿cómo está la situación en cuanto al consumo, Bernardo? El combustible líquido lo mismo ha notado una baja en la demanda, digamos, este último mes de abril. Sí, hay una disminución en el consumo, que se puede estar llegando a un 5 o 6%. Claro. Lo cambio un poquito de tema, en el sur, Bernardo, hay una situación particular con lo que tiene que ver con el abastecimiento del combustible por los diferentes paros que se llevan adelante en estas ciudades del sur. ¿Esto puede afectar si continúa de esta manera el abastecimiento y la situación en la provincia? Sí, lo que nosotros nos enteramos del sur es que es urgente el abastecimiento de combustible, como bien dice. Pero hay otro problema más grave que es el petróleo. El combustible lo derivamos de allí. No se está produciendo petróleo, es más grave. O sea que puede estar con un delay, con un tiempo de demora para llegar a la crisis. Sin no haber duda puede haber ese abastecimiento. Por el momento no está sucediendo eso en San Juan. Por el momento no en San Juan, las petroleras tienen esto, pero no está fácil importar, porque esto se soluciona importar ambos petróleos, pero en Argentina no tiene condiciones porque hay problemas de visa para este tipo de negocio. Bien. Y teniendo en cuenta estas complicaciones que tiene con la extracción de petróleo y también los aumentos que se están dando, ¿qué se puede avizorar en este 2021? Bueno, es muy expectante todo, ¿no? En realidad no me gustaría ser pesimista, pero las circunstancias no son las mejores. Bien. Bien. Bien, Bernardo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por...